Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un oso panda al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar nuevamente a un panda kawaii, vamos a hacerlo tumbado Así que vamos primero a dibujar aquí una línea para delimitar la parte en la que está tumbado, vamos a hacerle una rayita por aquí Una cosita así, vale, pues ahora vamos a sacar más o menos dejando un espacio, esta parte será así como redondita Y aquí más o menos vamos a crear una línea curva, una cosita así Y por aquí hacemos más o menos lo mismo, pero evidentemente al contrario, así Luego vamos a ir subiendo por aquí y creando una curva que unirá las dos primeras líneas que hemos hecho Las dos primeras líneas curvas que hemos dibujado se unen creando como, bueno pues, el cachete, el moflete de nuestro panda kawaii, vale Esta línea que hemos hecho aquí es una de las patas delanteras que está, pues, apoyada sobre el suelo, así, vale Y ahora aquí vamos a dibujar la parte del hocico, que sería un óvalo, pequeñito, ahí Y le vamos a poner unas líneas, una línea curva que une con otra justamente en el centro del hocico, que sería la boca Y le vamos a poner la lengua Así que sobresale Ahora mismo, como no está coloreado, puede parecer los dientes de un conejo, pero no, es la lengua de nuestro panda Y le vamos ahora a trazar aquí los ojos que están cerrados Está a gustito, está tumbado Los pandas suelen ser bastante perezosos, si veis algún vídeo siempre están cayéndose, tumbándose Pues este va a hacer honor A esta costumbre que tienen ellos de estar disfrutando de la vida Bueno, pues dibujamos estos dos óvalos Bueno, dos óvalos no son como semicírculos, sería más bien Serían las orejas Esta la he puesto un poquito más arriba Puesto que está así como un poquito girado No sé si se aprecia mucho, pero un poquito lo he levantado también para darle un poquito más de... Bueno, de que no sea súper simétrica la imagen Y ahora aquí vamos a trazar lo que serían las manchas de los ojos Vamos a hacer aquí una Llegaría hasta abajo, hasta la mejilla Y aquí vamos a hacer otra Ahora vamos a dibujar la parte del cuerpo Por aquí Haremos una línea curva Y por aquí vamos a sacar más o menos El otro brazo La otra pata delantera Y por aquí Que se vea un poquito de una de las patas traseras Que no estará completamente visible Pero más o menos se aprecia Y por último le vamos a añadir aquí La cola, el rabo De nuestro oso panda Kawaii Bueno, para terminar Le voy a poner aquí arriba un corazón Así Y ahora vamos a pasarlo a tinta Vamos allá Un momento Suscríbete a Muy Kawaii Y no te pierdas ningún vídeo Bueno y si os gusta dibujar osos panda Al estilo kawaii Aquí arriba os dejo la serie De todos los osos Ya tanto panda Como Hay pardos Hay osos Blancos Hay de todo tipo Así Osos polvares Quería decir Vais a encontrar de todo tipo Para dibujar Así que No dudéis En pasaros por esa serie Que tengo para ustedes Y ahora vamos con la tinta De nuestro osito panda Así Trazamos esta línea La ceja Las cejas Digo Las orejas El hocico Y la lengua Las pestañas Y bueno Si queréis que dibuje Cualquier otro animal Que no haya dibujado ya Pues ponédmelo abajo En los comentarios He añadido esta línea aquí Porque ya sabéis Que los osos panda Tienen como En la parte de arriba Del pecho La tienen de color negro Así que Como está un poquito Más cerca de la cabeza Le he querido hacer Esa línea Y hoy Si vamos a colorear El corazón Vamos a entintar el corazón Normalmente lo hago Directamente con lápiz De color Pero hoy le quiero Dar para ver Cómo quedaría Bueno pues ya tenemos La tinta Ahora vamos a borrar Todo el lápiz Y vamos a comenzar A colorear Vamos allá Bueno comenzamos A colorear Vamos a colorear Esta pata Y vamos a utilizar Un gris Oscuro No un negro Porque si utilizamos Un negro Suele pasar Que por ejemplo Los ojos Quedarían ocultos Una vez que seque Quizás ahora mismo Cuando le estoy dando Se vea negro Pero esto seca Y en un ratito Se aclarará Un poco Por lo tanto Quedará Se podrá ver bien Lo que es El ojo cerrado Que si no Quedaría muy raro Quedarían simplemente Las manchas negras Y no se apreciarían Todos esos trazos Así que os recomiendo Que utilicéis Un tono Similar a este Para que No quede Muy muy negro Ni tampoco Muy claro Una cosa Intermedia Que Que se vea Que es un panda Pero que se aprecie También Ciertas cosas Como la que Os he dicho Como los ojos Odeamos las orejas Y el hocico También Esta parte También Esta pata La cola Y ahora Vamos a colorear La lengua Así Y El corazón Perfecto Y bueno Ahí tenéis Terminado A nuestro Nuevo oso panda Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Adiós! 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 La 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 ¡Gracias!